bueno entonces bienvenidos a un nuevo vídeo bueno todos sabéis que bueno en jugar a videojuegos y demás no tiene sus cosas tan malas como suele poner la prensa y demás pero en este caso pues básicamente ya sabéis nunca podemos hacer locuras como por ejemplo jugar a un centímetro de la puta tele no vamos a dañar la vista casi seguro ya sabéis hay ciertos patrones que debemos seguir y demás no lógicamente bueno uno de ellos ha aparecido ya en taiwán la gente bueno por lo menos un hombre de 35 años tiene la en el cuello como si fuera una persona de 75 o de 80 básicamente eso se debe a jugar a que este hombre está jugando largos periodos prolongados desde la cama con su móvil en una postura antinatural boca arriba y bueno con los brazos extendidos además esto pues le ha provocado una vamos una lesión en lo que sería el cuello pues bastante grave parece ser que ya hay bastantes personas así en taiwán o por lo menos eso se está diciendo en la televisión yo no sé tampoco si esto es una cosa que están alertando por alertar o tiene algo de verdad pero lo que sí que hay es un vídeo que tenéis en la descripción por si queréis echarle un vistazo la verdad que bueno esto ya se está bautizando como estrés del cuello y bien puede pasar con un móvil como puede pasar con una portátil lógicamente yo la verdad yo sí que soy de haber jugado a la pesadita en la cama y demás sí que es cierto que bueno durante bueno está jugando 40 minutos y ya los brazos se te resienten no alterando poco arriba y demás yo la verdad no sabía que el cuello sufría tanto así que bueno tener cuidado en ese sentido porque esto parece bien bien real a la hora de jugar pues plantea una posición buena y demás no os causéis y siempre bueno siempre que vayáis a jugar ya no en la cama sino cuando vayáis a jugar a una consola de meses además sentaros bien y demás yo soy un otro de otro cafre que se inclina para adelante para jugar porque si no no se pasa una pantalla y deba no sé si vosotros hacéis exactamente lo mismo pero no lo hagáis porque realmente os vais a fastidiar la espalda y bueno luego también el ejercicio pues es bastante importante aunque yo esté gordo pues he hecho ejercicio cuando antes antes de ponerme a hacer este tipo de cosas y de hecho lo sigo haciendo de vez en cuando siempre tienes que hacer algún tipo de ejercicio físico ya sabéis que bueno que es bueno para los huesos y demás así que bueno básicamente eso cuidado con jugar en la cama con las portátiles y el móvil porque puede tener sus consecuencias en el cuello mantener una buena postura y siempre que estéis cansados y demás pues bueno descansar y todo esto sé que bueno a veces es difícil pero bueno realmente cuando veis el vídeo para su país asustar un poco no sé si es lo que si es lo que han querido en taiwán pero bueno conmigo la han conseguido pero de pleno no creo que uso una portátil más en la cámara en mi puta vida así que bueno nada más chavales esto ha sido todo y nada más vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao